¡Hola mis cuervitos! Hoy traemos la carta de compartir del tarot de Oshosen. Se enfoca en la reina de fuego, que es tan rica y tan reina que puede permitirse dar. Ni siquiera se le ocurre hacer algún tipo de inventario o guardar algo para después. Después, dispensa sus tesoros sin ninguna limitación, aceptando y dándole la bienvenida a lo más diverso para que participara en la abundancia, en la fertilidad y la luz que le rodea. Estás sugiriendo que tú también te encuentras en una situación en la cual tienes la oportunidad de compartir tu amor, tu alegría y tu risa. Cuando se hace esto, descubres que te sientes todavía más lleno. No existe ninguna necesidad de ir hacia algún lugar o de hacer un esfuerzo en especial. Te das cuenta de que puedes llegar a disfrutar de la sensualidad sin tener posesividad o ataduras y que puedes dar a luz un nuevo proyecto o a un nuevo hijo con la misma sensación de creatividad. Todo aquello que se encuentra a tu alrededor parece como si te estuvieras unificando en este momento. Debes disfrutarlo, enraizándote en ello y dejando que la abundancia en ti y a tu alrededor rebose. Gracias, gracias, gracias y hasta la próxima mis puerbitos. Soy Gaby Gaviota de Unca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue El Unca del Cuervo. Unca del Cuervo. Unca del Cuervo.